Creando Ideas Oye ese ritmo, que está rojín Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Creando Ideas Producciones Gabo Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, si no sé vivir Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, si no sé vivir Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Creando Ideas Producciones Gabo